Una excelente mañana para todos ustedes a través de nuestra plataforma de Izabalencia TV. Precisamente queremos comentarle que bueno, de sentido urgente nos encontramos en el cruce de Entre Ríos, donde precisamente hoy, un lunes inicio de semana, pues se encuentra totalmente parado lo que es el transporte pesado, al igual todo el tránsito sobre la carretera que conecta desde la ciudad capital hacia Puerto Barrios y por supuesto hacia la frontera de Honduras, que está totalmente en este momento paro. Es un paro que se lleva por parte de los señores pilotos del transporte urbano que transita desde Entre Ríos hacia Puerto Barrios, que con ello pareciera que en este momento una de las propuestas que están emitiendo es respecto a la ayuda por parte del gobierno, donde pues no se ha logrado tener ningún apoyo precisamente en este momento de parte del gobierno central y por cierto están pidiendo presencia de las autoridades acá para poder llevar el diálogo. En este momento es lo que se encuentra desde Aldea Entre Ríos, acá en el cruce, está totalmente parado, totalmente parado el tráfico, no circula ningún tipo de viano ni transporte pesado. Este es el reporte a esta hora de la mañana de hoy día lunes, inicio de semana para todos ustedes, desde Aldea Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal, por supuesto, hoy en inicio de semana. Buenos días.